Seguimos con la música en Bebeto TV, un talento nuevo, el hombre nuevo para mí, para mí está debutando. Si yo no lo he visto y canta merengue de mambo, es porque no ha debutado. No se ha salido de otro programa, no sé, pero él debuta aquí en el día de hoy, Lorena. Bueno, inicia la música en vivo con este exponente que no es nuevo, ya tiene algunos 10 años en su carrera musical y aunque usted no lo conozca a Bebeto, recuerde que algunos ritmos y algunos artistas se pegan en el este, en el sur, en el Cibao y aquí en la capital pues no suenan tanto. O sea, no es de aquí tampoco. No, 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 le estoy diciendo a nivel musical porque usted no lo conoce, explicándole. Bueno, dime Vivi. Bueno, vamos a degustar de esta. Sí, porque como está sentado es para degustar. Sí. Bueno, en el... Sí, sí, no te rías. El paladar musical. Exactamente, es verdad. Porque lo que pasa es que el nombre de él le llamó la atención porque tiene que ver con algo espumoso que se le echa canela y sabe bueno. Exactamente. Debuta en Bebeto TV, Choco Banda Fuego. Dale para allá. Oye Bebeto, que no me vengan con gramos, que yo lo que quiero es gramos, gramos de choco. ¡Banda Fuego! ¡Banda Fuego! ¡Banda Fuego! ¡Banda Fuego! ¡Banda Fuego! se me suben a la cabeza Cuando bebo robo y cerveza se me suben a la cabeza cuando la mujer es buena se bebe mucha cerveza donde están las mujeres buenas se bebe mucha cerveza ay se bebe mucha cerveza robo y cerveza se me suben a la cabeza con chary pa boca chica y la llevo pa la madriga con chary pa boca chica Y la llevo pa' la matica pa' que bote el desahogo Le compro su vito el romo pa' que bote el desahogo Ay, ya le compro su vito el romo Robo y cerveza, robo y cerveza, robo y cerveza Se me suben a la cabeza Robo y cerveza, robo y cerveza, robo y cerveza Se me suben a la cabeza Oye, negra, endulza la leche que lleno a tu chocolate Choco ¡El Choco! ¡Oye, negra, endulza la leche que lleno a tu chocolate! Robo y cerveza, robo y cerveza, robo y cerveza Se me suben a la cabeza Robo y cerveza, robo y cerveza, robo y cerveza Se me suben a la cabeza Cuando bebo robo y cerveza, se me suben a la cabeza Cuando bebo robo y cerveza, se me suben a la cabeza Donde están las mujeres buenas, se beben muchas cervezas Donde están las mujeres buenas, se beben muchas cervezas Aquí, ahí la chica, ahí la llevo pa' la matica Pa' que bote el desahogo, te compro su viste rojo Pa' que bote el desahogo. ¡Ay! ¡Ale con flor de limpe rama! ¡Romo y cerveza! ¡Romo y cerveza! ¡Romo y cerveza! ¡Romo y cerveza! ¡Se me tope en la cabeza! ¡Romo y cerveza! ¡Romo y cerveza! ¡Romo y cerveza! ¡Se me tope en la cabeza! ¡Oye, negra! ¡Ey, dulce, esa leche! ¡Que llenó tu chocolate! ¡Qué trozo! ¡Oye, lo beso! ¡Ale huevo! ¡El rango a la cerveza! ¡Cerveza! ¡Ah! ¡Cerveza! ¡Ah! ¡Cerveza! ¡Ah! ¡Cerveza! ¡Ah! ¡Cerveza! ¡Echo a caos! ¡Dame huevo! ¡Dame un bajo, dame un bajo! ¡Sí! ¡Qué animado, peor y bajo! ¡Pié animado! ¡Romo, cerveza! ¡Romo, cerveza! Se me suben a la cabeza, se me suben a la cabeza Se me suben a la cabeza, se me suben a la cabeza Se me suben a la cabeza, se me suben a la cabeza Se me suben a la cabeza, se me suben a la cabeza Si yo cantara Bueno, el Choco en Vivo en Novento TV Esas le eran prodigiosas de quien? Choco Banda Fuego, Mario, Melvi, Galvez es el Choco Banda Fuego El Choco Banda Fuego en Vivo en Novento TV ¿Qué cosa tu me tienes ahí Choco? Vamos a darle el piloneo, para que las mujeres comiencen a pilonear con sabrosura Ahora, antes de ir con la próxima canción Yo quiero que él me diga si las canciones que él está cantando aquí Son experiencias vividas Rojo y cerveza No, 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 que la lleva para la matica de Boca Chica Sí, sí, sí Que bebe rojo y cerveza y que le estuve a la cabeza Eso define a... ¿Te define a ti? Eso define el barrio, yo soy el barrio Y a ti también ¿Dónde tu eres? ¿Dónde tu eres? Bueno, yo soy de los Alcarrizo, La Feria, Los Kilómetros, Villamella Tienes que decidirte también Tienes que decidirte Bebe, tú sabes que el que nace pobre Tiene que mudarse del lado en la... Sí, de verdad De verdad, subí en la vaina y me fui Te lo pagaré y se me fui para otra De verdad, mi hermano Ese es el pobre joseando, compadre Entonces, ¿con qué nos vamos? ¿Con el piloneo? Nos fuimos con el piloneo ¿Piloneo? Preséntalo tú, Lorena Continúa el merengue urbano de Choco o banda a fuego ¡El Choco! Oye, negra ¡Endulce este leite que llevó a mi chocolate! Mi mambo, ven y baila con banda a fuego Si tú quieres gozar mi mambo, ven y baila con banda a fuego Banda a fuego, bando 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 a fuego Si tú quieres gozar mi mambo, ven y baila con banda a fuego, bando 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 a Yo no cojo coro, háceme mi fría Yo no cojo coro, háceme mi fría Si tú me de una fría mami yo te voy a dar Si tú me de una fría mami yo te voy a dar Pironeo, pironeo mami Pironeo mami, pironeo mami Pironeo mami, pironeo Pironeo mami, pironeo mami Pironeo, pironeo Para María, para Teresa Para Celano, para Yocata Para Nereida, para María Dominicana, puertorriqueña Colombiana, puertorriqueña Para Nereida, puertorriqueña Para Yucata, para Nereida, para María El Perrullo El Perrullo El Perrullo Dominicana, puertorriqueña Colombiana, puertorriqueña Mambo, solo mambo Oye, Roberto Activo Mi amigo Choco, compadre Choco, plataformas digitales tuyas Para conseguirte, contratarte Interactuar contigo Muy buenas tardes Gracias Bebeto por la oportunidad Que me da para transmitir mi música Hacia toda tu gente En todas las plataformas digitales Se puede encontrar como El Choco Banda Fuego El Choco Banda Fuego Tú me estás viendo la información ahorita ¿Y cómo lo consigo el Choco? Ahí está la información Bueno, ya la tengo Choco, desde que inició el programa En el live que tenemos en YouTube Ajá Están esperando con ansia tu presentación Hasta que ya la están viendo Ajá Entonces, hay mucha gente apoyándote en ese live ¿Te gustaría mandarle un saludo especial a esas personas? Ok, seguidores ahí en el live Un saludo especial a todos mis seguidores Que todavía queda mucho Choco Banda Fuego por dar Y nada Sigámosle dando al Rankin Tank Que ese es el tema que estamos promocionando ¿Cómo llaman el tema? El Rankin Tank En Rankin Tank Yo quiero que me vean un camarazo al frente Ahí de los muchachos del Brent de Edward Sí, en su camarazo ¿Cuál es su nombre? Caballero, ¿cuál es su nombre? Mi hermanito, el primero Melvin de la Cruz Pérez Melvin de la Cruz Pérez, Alfred El segundo Dime Luis, Luis, Luis Luis, Luis, Luis Está como asustado Los Luis no son así Luis, Luis Luis con apellido Tarzán Ok, y el otro caballero El nombre mío es Joel Valdés Ey, aguanta, aguanta No, 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 no Bebeto, yo voy a ir allá Por un hombre tan grande No, no, no El nombre mío, no, no Yo voy a ir Y es Romeo Aguántate Dime tu nombre otra vez Joel Aguántate Yo me voy a acercar Eso es el micrófono Yo voy por allá Es un efecto Déjeme ir allá Son peluches Ve, ve, Lorena Claro, porque Bebeto Para mí que es un efecto Bebeto, son peluches Son peluches Dame a ver, Lorena Pregúntale Son peluches A ver, ¿cómo tú te llamas? Joel ¿Eh? ¿Cómo? Joel Ah, no, no, no Joel Es que eso es su voz Joel como que no se desayunó hoy Y tú, a ver Luis Luis, ¿qué? ¿El apellido cuál es? Tarzán Luis Tarzán Así te dicen Ay, aquí tengo a Mervi Un hombre que me gusta Mexicano, mexicano Mervi de la Cruz El mexicano ¿Y por qué el mexicano? En los karaoke me conocen así Ah, karaoke, bueno Bueno Arabegi y Vivi Despiden esto Meta mano Un miércoles muy espectacular Y el Choco ha venido a darle Ese sazón Y por eso debemos terminarlo Vivi Claro que sí, Arabegi Continuamos disfrutando De música buena En este escenario Con Choco Van de Fuego El son Mambo Mambo Solo mambo Pero tiene un sonido que me gusta 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 Amanecí huativo con los poderes Amanecí huativo con los poderes Bebiendo rojo Con fila de mujeres Bebiendo rojo Con fila de mujeres Amanecí huativo con los poderes Amanecí huativo con los poderes Fumando jucas Con fila de mujeres Fumando jucas Con fila de mujeres Este es como el ranking El sonido de la lata Que no dice nada ¿Qué qué? Este es como el ranking El sonido de la lata Que no dice nada ¿Qué qué? Pero tiene un sonido que me gusta 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 Eso, mambo, solo mambo Eso, rompe, rompe Rompe, bebé Amanecí guativo por los poderes Amanecí guativo por los poderes Bebiendo romo, papiles mujeres Amanecí guativo por los poderes Fumando hookah, papiles mujeres Sé que las mujeres nos respetan Bailando rangitán, ellas se ven por la maceta Sonido de la calle que se escucha donde quiera Sé que las mujeres nos respetan Bailando rangitán, ellas se ven por la maceta Sonido de la calle que se escucha donde quiera Pero tiene un sonido que me gusta Pero tiene un sonido que me gusta Eso, mambo, solo mambo Rompe, rompe el fuego Rompe, bebeto, rompe Eso Amanecí guativo por los poderes Amanecí guativo por los poderes Fumando hookah, papiles mujeres Fumando hookah, con pili de mujeres Vete como rangitán El sonido de la lata que no dice nada Vete como rangitán El sonido de la lata que no dice nada Vete como rangitán Pero tiene un sonido que me gusta Pero tiene un sonido que me gusta Pero tiene un sonido que me gusta No es cuestión de medios Es cuestión de cerebro